El centro va a caer sobre el área, se va a adelantar Furtado, va a ser el encargado de levantar el centro llueve intensamente en el Villa de Menos, se levanta centro, corre a busca el cabezazo y está, quedó corta y está ¡Gol! De Cerro Largo, Sergio El Totorúñez, apareció después de una serie de rebotes habían ganado de cabeza en el área chica, terminó rebotando en un hombre de Deportivo Maldonado tras el rebote, le quedó servida al Totorúñez y como buen goleador que es, le sacó el remate de pierna derecha para reventarle las redes al arquero Guillermo Reyes y para que Cerro Largo en 33 minutos de este primer tiempo pasen el marcador, está ganando 1 a 0, Sergio El Totorúñez llegó para marcar goles y eso hace que Cerro Largo le esté ganando el menos, 1 a 0 Deportivo y por ahora asegure la casucación a Copa Sudamericana Era la tercera que tenía Cerro Largo, era la tercera vez que ganaban por arriba Núñez, otra anterior, ahora de nuevo en un córner desde la derecha quedó el rebote para el goleador, no, la desperdició, remate furibundo, fuerte, lejos de la posibilidad de control para Reyes, estaba desordenado Cerro Largo, jugado alguna aparición de Núñez, no tenía juego colectivo la pelota era más de mal donado, pero los goles son amores Núñez convierte, pone la ventaja para el local y por ahora tiene Copa Sudamericana Larachan Habitat, hacemos la vida más fácil Noventa y tres La salida va teniendo Matías Vir, toca de primera para Toto Núñez La abrió por derecha, va a buscar el tiro a Lima y se la lleva, mirá que buena, son 3 contra 12 Si la hace bien está buena, la tira a Emir, si la hace bien está buena La vio para Adolfo Lima, está en el área, el centro, el segundo para el camisazo Ahí está ¡Gol! De Cerro Largo, el manual del contragolpe para el equipo de Ordoni salió a pura velocidad Matías Mir también los compañeros de muy buena manera tanto Adolfo Lima, el tino junto a Sergio, el Toto Núñez el autor del tanto del segundo del partido una muy buena corrida de Matías cuando lo vio venir Adolfo se la tiró en cortada este apareció por derecha, el zurdo pero levantó un centro magnífico se abre el segundo palo y apareció el Toto Núñez que se tiró en paloma para colocarla sobre el parante derecho del arquero y ahora en 59 de partido coloca el segundo al Toto Núñez el goleador Héroe en la noche, en la noche de Melo para colocar el segundo para darle prácticamente la victoria y darle el pasaje a la Copa Sudamericana en 60 gana Cerro Largo el Toto Núñez el héroe de Luis Ademelo la gran figura de la noche Núñez que ha llegado dos veces para definir está metiendo a Cerro Largo en la próxima edición de la Copa Sudamericana pelota perdida por Maldonado en la salida recupera Lima habilita a Mir este que la abre otra vez para Lima el centro perfecto y el goleador por el medio que aparece con un frentazo limpio abajo para marcar el segundo se veía venir era más profundo de contra el Arachán que en su infructuoso ataque el conjunto de Maldonado gana Cerro Largo dos a cero y está en la Sudamericana hábitat hacemos la vida más fácil